¿Cómo programar actualizaciones en Windows 11? Las horas activas le permiten a Windows saber cuándo está normalmente en su equipo. Windows usa esa información para programar actualizaciones y se reinicia fuera de las horas activas cuando no está utilizando el equipo. Para configurar sus horas activas, busque y abra la configuración de Windows Update en el equipo. Seleccione el mosaico Opciones avanzadas. Seleccione el mosaico Horas activas para expandirlo. En el cuadro desplegable Ajustar horas activas, seleccione Manualmente. Elija la hora de inicio y la hora de finalización deseadas, seleccionando cada una y ajustando la hora. Haga clic en la pestaña Listas de reproducción en YouTube para encontrar vídeos de HP en otros idiomas. Y busque en nuestro canal Vídeos oficiales de Soporte de HP. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!